¡Hey! ¿Qué tal, gones? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight. Y sí, como leíste hoy en el título, hoy vamos a subir, hoy toca subir a Nadia Van Dyne a Tier 2, a la nueva avispa. Y pues vamos a ver de qué se trata y qué tiene con ella en su body. Y pues a ver si vale tanto la pena el Tier 2, porque tenerla en 6 estrellas ya es una chulada. Así que sin nada más que comentarles, pueden dejar su like y empecemos con el video. Y bueno, vamos comenzando con Nadia Tier 1. Y pues vamos a ver de lo que es capaz, aunque realmente ya le hicimos una review. Y pues tengo que comentarles que de momento, podría decir inclusive que es de los mejores personajes de paga que hay ya actualmente. Muy buena heroína, mucho movimiento, muy buen daño, buena protección. Y aparte se nos cura la pequeñita avispita. Y pues bueno, quiero enviarle un saludo a Rafa. Muchas gracias, brother, por prestarme tu cuenta. Y poder continuar con la serie y subirla a Tier 2. Y pues la verdad, ¿qué quieren que les diga? O sea... Muy buena heroína, ojalá metieran más personajes así. En plan de que se fija, tiene buenas habilidades, desaparece muy bien del mapa. Causa mucha habilidad en zona de área, se recupera. Bueno, bueno, ya lo único que le falta es que salga de la pantalla y te dé un beso. Deja tu like si quisieras que eso pasara algún día en algún juego. Yo la verdad es que sí lo espero. Chávame. Era broma lo anterior, no quiero que alguien se lo crea. Y bueno, estamos ahora aquí en la misión de los X-Men de Tier 2. La misión de bestia para que sea un poco más rápida que la misión que la probamos cuando hicimos la review de 6 estrellas. Y recordarles que cuando la probamos en 6 estrellas, creo que tenía el equipo en más 15. Si gustan ir a ver el video, lo pueden ir a ver. Están en el canal, o lo más seguro, voy a hacer lo posible por dejárselos al final de este video. O aquí en una tarjeta normalmente, las tarjetas se me olvida ponerlas. Pero lo que viene siendo la pantalla final, lo más seguro es que lo tengan ahí. Por si quieren ir a verlo, pero después de ver esta review, pues yo no recomendaría tanto ir a ver ese video. Pero a menos de que todavía no puedas subir a tu avispa Nadia y la estés farmeando, puedas ver a mejor manera lo que es capaz de hacer esa heroína. Con una equipación, creo que estaba en 16, si no me acuerdo, si mal no recuerdo, perdón. Y pues ya están viendo. Ahorita está obviamente el equipo en más 20, ya está lista para subir a Tier 2. Luego vamos a ver cómo está equipado, luego vamos a ver cómo están los cromos. Pero de momento vean lo que hace. Miren, es que esta avispa se elimina las mermas. Para los que no saben qué es eliminar mermas, si te aturden, si te queman, si te envenenan, si te congelan. O te congela del tiempo de Doctor Strange. Bueno, esta avispa se elimina las mermas a sí misma. Lo cual, comparado con la otra avispa, la otra avispa le eliminaba la merma a todo el equipo. Y esta se lo cura solamente a ella. Pero, está bastante bien. Es que vean, la habilidad número 5 está muy nice. A ver si la hace ahorita. A ver. Es que en general está muy bien la avispa. Es que vean, hace ese como escudo. Luego tira un montón de meteoritos. Que yo no sé por qué Andesmarble le está dando por poner muchos meteoritos. Y aparte, mientras está en ese escudo, supongo yo que si estás jugando con más equipo, les elimina las mermas de la misma manera. Y aparte, se hace, tiene un escudo de impactos. Y pues es que tiene, en realidad tiene buenas habilidades para esquivar golpes. Por ejemplo, la 5 esquiva muchísimo. Y hace mucho daño. Ahorita el daño que vemos dirán, no, pues es que casi no hace daño. Pero recuerden que es una misión de un personaje en Tier 2. Digo, una misión de enemigos en Tier 2. Para un personaje que son simplemente 6 estrellas. Entonces, para que vean el potencial y el daño que tiene esta heroína. Ahora sí que cuando terminemos, vamos a ver cómo está equipada. Para que se puedan dar una idea. Al igual de cómo están los cromos de Rafa. Para que puedan darse también otra idea. De qué comparar al momento de estar viendo esta cuenta con su cuenta. Si es que ustedes están sacando a la avispa. Aunque yo ya diría que sí vale mucho la pena tenerla en la cuenta. Lastimosamente se paga. Y pues yo ya dejé de meterle dinero al juego. Entonces, pues yo nunca la voy a tener. Y pues espero que para cuando salga Deadpool lo pueda conseguir sin pagar. Porque me dolería mucho tener que volver a meterle dinero al juego. Porque pues a Deadpool se lo voy a querer. Entonces, Marvel por favor, mételo, Gris. ¿Qué? Mételo, Fris. ¿Cómo que Gris, wey? What the fuck conmigo. Pero bueno, como vieron, la avispa se pasó la misión literalmente con toda la salud. Porque se recupera muchísimo. Y pues, después de ver esto, no me imagino ni siquiera hacer el efecto de Tier 2. Pero ojalá, ojalá, ojalá que le dé daño. Porque entre más daño tenga, más chido es la fiesta. Para probar esta avispa lo mejor que se pueda. Le puse un equipo bastante normalito. Solamente para que hicieran bonificaciones entre ellos. Pero en sí, vamos a poder ver el verdadero ganancia de poder en Tier 2 con el mismo equipo. Con el liderazgo de nadie. Que la verdad, creo que es pura esquiva. Entonces, no es muy bueno. Pero bueno. Vamos a ver de qué es capaz esta heroína siendo 6 estrellas contra Thanos infinito. Y pues bueno, es que ¿qué pueden ver? La habilidad número 5, la habilidad número 4. Tienen bastante iframe. La habilidad número 3 tiene iframe. Pues es que ya te la puedes llevar. Y te la llevas de zamba, zamba, zamba. De aquí para allá, de aquí para allá. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Arriba, abajo. Es que vean nada más, de verdad. Cómo esquiva esta heroína. Y aparte la habilidad número 2 también tiene iframe. Creo que la única que no tiene iframe es la habilidad número 1. Entonces, para jefe es que vean el daño que le está haciendo a Thanos. Es que es Thanos infinito. Un 6 estrellas normalito. Ni siquiera es liderazgo de ataque. Es que vean nada más. Vean nada más. El potencial de esta heroína es bastante asombroso. La verdad. Lástima, eh. Lástima que yo ya no le meto dinero al juego. Pero ojo, ojo con esta heroína que es muy buena. Ya con lo que están viendo yo ya se la recomiendo. Es bastante hardcore. ¿Saben qué es lo único que le faltaría? Que tuviera una habilidad con control mental. Si tuviera una habilidad con control mental. Olvídate que se vuelve la mejor de paga, eh. De momento. Diría que está muy cerca de ser la mejor. Hay corta la habilidad sin creer. Pero. Muy buena, eh. Es que vean el daño que le estamos haciendo a Thanos infinito. Es que. Te metes con un personaje. Contra Thanos infinito. En 6 estrellas. Y muy rara vez le vas a hacer un daño similar. Sin ni siquiera tener ni un tier 2 de apoyo. Ni un buen liderazgo. Y es que van a ver ahorita el liderazgo de la Nadia. Para que vean que no es nada sorprendente. Ahora. Que como esté equipada y como tenga los cromos y el obelisco que tenga. Obviamente va a hacer todo el cambio. Pues bueno. Eso lo vamos a saber. Después de. Pues en unos segundos ya. Porque voy a terminar ya la prueba aquí. Porque. Es brutal lo que hace esta heroína, eh. De verdad. Es brutal lo que hace esta heroína. Y ya con eso. Tiene mi recomendación Gon. Si pudiera regalarle una estrella. Se la regalaría. Porque se lo merece. Aquí dejo la review. 3 minutos 6. 814.000 de vida. Simplemente. Un 6 estrellas. Si esto todavía no te motiva. A que esta heroína es muy buena. Te puedes motivar dejando un like. Y si dejas un like. Sabré que te motivaste más. Así que. Puedes dejar tu like. Y si te suscribes. Mejor. Ya ha llegado el momento de ver como tiene Rafa a la cuenta. Vamos a ver lo que vienen siendo los cromos. Si se fijan. Todos los cromos se pueden conseguir. Este de Black Panther de manera más complicada. Digámoslo así. Porque tienes que comprar un paquete más caro que cualquiera de estos dos uniformes. Pero bueno. Aquí tienen los efectos. Tienen muy buena recarga. Tienen muy buenos todos los ataques. De hecho tienen muy buenos cromos en general. Son cromos que se pueden conseguir todos. Este es el más caro. Pero todos se pueden conseguir. Entonces. Muy bien. Muy bien. Me gusta tu cuenta brother. Ahora vamos al equipo. Y pues vamos a ver como está equipada la Nadia Van Dyne. Tienen aquí los efectos del personaje. La recarga al máximo. Es todo lo que tiene al máximo. Solamente la recarga. Y vean el daño que hace. 12.000 de ataque de energía. Wow eh. Wow. El equipo obviamente está en más 20. Tiene unos cuantos urus. Tenemos aquí las habilidades en más 6. Como pueden ver el liderazgo es esquiva en 11%. Entonces. No nos sirve para potenciar de ninguna manera. Tenemos la pasiva que es. Probabilidad de activación al atacar un enemigo con el efecto miniaturizar aplicado. Se aplica a todos los aliados. 10% de aumento de todos los ataques. Ok. Y es todo lo que vamos a ver. Ahorita vamos a ver que gana con el tier 2. Porque yo tampoco tengo ni idea. Tenemos aquí fuerzas de Hulk cabreado. La verdad muy buenos hisos. Todos en 6 estrellas ya listos para ser despertados. Y tenemos resistencia a trampa con aumento del daño del 140%. La verdad bastante bueno belisco. Y con eso y un bizcocho. Esta avispa es capaz de reventarse todo el corcho. Y dicho eso. Vamos a desarrollarla de una vez a tier 2. Y no más déjenme ver que se está grabando. Sí, se está grabando. En teoría se está grabando. Vamos a subir a Nadia a tier 2. Y bienvenida al canal. Nadia Van Dyn ha llegado. Y pues bueno. Vamos a compartírselo por la alianza. Y gana 2.800 de ataque de energía. Bastante buen aumento. Hay personajes que ganan una basura. Y tenemos avispa imparable. ¿Qué nos da? Probabilidad de activación cuando se usa la habilidad Disco Spim. Se aplica a ti. El daño de la habilidad aumenta 180%. ¿Qué? Aumento garantizado de esquiva. ¿Qué? Potencia el efecto de la habilidad avispa adorable. Por favor. Que saquen un obelisco así y me lo regalen. Este. Güey. ¿Qué? ¿Qué? Chicos. Creo que esta es la mejor heroína de paga de todo el juego. Oh rayos. Me descubrieron. Miren. Oh. Vaya. Locura. De tier 2. Hemos encontrado aquí chavales. Esto nunca me lo hubiera esperado. Es bastante hardcore. El tier 2. De esta. Chica. Órale. Mira si tú pensabas que ya hacía daño. Imagínate. Supongamos que casualmente estás usando una habilidad. Se te activa tu obelisco de 140% de daño. Y casualmente se te activa la pasiva de tier 2 de un 180 más. ¿Se combinarán los daños? O sea. ¿Harás un 320% aumento de daño? Y si tienes el obelisco del 200% harás un 380% de daño. Eso sería para que Ned Marvel me lo contestara. Porque asombroso el tier 2 de esta señorita. O sea. Tienes dos obeliscos en uno. Por favor. Regálmela. Y bueno. Vamos a ver cómo se desarrolla en la misión de bestia. Para que puedan ver la diferencia. Entonces. Pues vean. Ya hace rato le costaba un poco matar a estos enemigos. Ahora imagínate. Es que ve. O sea. Ve cómo avanza. Literalmente. Gracias a la habilidad número 5. Y la número 4. Que son las que tienen muchísimo daño en área. Se barren los pisos de las misiones de historia. Demasiado rápido. Entonces. Órale. Vean. Vean. Con una simple habilidad se barrió más de medio piso. Es increíble. De verdad. Es increíble. De verdad. Tienen mi enlace de donación en la descripción. Para que todos los que quieran puedan aportar para comprarme el pack de BIOS. Y poder tener a esta heroína en mi cuenta. Porque de verdad. La necesito. Es increíble. ¿Quién diría? ¿Quién diría que una avispa. Iba a ser tan necesaria. Órale. Y para los que sean nuevos. Si todavía le están regalando las biometrias. Es un personaje de paga. Escojanla. Porque. Órale. Chingao. En 6 estrellas ya es suficiente. Y si la puedes subir a tier 2. Pues te llevas otro belisco gratis. Y bueno. Vamos a ver. Cuál realmente es el aumento de daño que tiene esta heroína en tier 2. Y vamos a ver si de repente nos llega un hit gigantesco. Y le damos mandangatanos. Ok. De daño. Pues va normal. O sea. Se activó el obelisco. Podemos entender que haga ese daño. Pero. A ver. Quiero que me sorprendas con un hit gigantesco. De hecho. No sé si salga en plan de bonificación. Cuando se activa el obelisco. No me fijé la verdad. Pero estaría bien como que saliera. No. Cuál obelisco. Que se activara el tier 2. Debería de verse como una bonificación. O algo ahí. Al lado. Porque si no. Cuando sabes realmente que se activó el golpe. Recuerden que nos quedamos en 3 minutos 8. Y lo dejamos como 800 mil de vida. Vamos a ver cuando estemos en 3 minutos 8. Que pues nos queda casi un minuto. A ver en cuánta vida tenemos. O inclusive si ya lo matamos. Recuerden que tenemos el mismo equipo. Y ningún tier 2 ni de potencia. Ni liderazgo de ataque. Nada. Nada. Tenemos un liderazgo de esquiva bastante feo. Y ya. Es todo lo que tenemos. Pero de daño la verdad es que va bastante fresca la Nadia. Lo que sí sigo sin entender. Si alguien sabe. Es como puedes darte cuenta. Si el tier 2 se te está activando. O se activa cada vez que se le pega la gana. O si hay una habilidad en general que tengas que usar. Para que actives la bonificación de daño. Porque igual si sale de esta parte la bonificación. Y yo no me he dado cuenta. Porque pues les digo que estoy aquí ocupado jugando. Pero. Si alguien sabe. Si alguien ya la tiene. Agradecería 100% que me lo dejara en los comentarios. Es que vean. Es que técnicamente es casi intocable esta Nadia. Y le puedes cortar la desaparición a Thanos con la habilidad número 3. Entonces la verdad es que muy 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 completa está esta heroína. Aunque. Uh. De defensa. En esa habilidad de Thanos como que no aguanta muy bien los trancasos. Pero bueno. Tenemos la pequeña ventaja de que nos podemos recuperar un poco. Con la habilidad número 5 entonces. Ahora sí que la probamos. Desde. Que con la vida completa. Hasta tener absolutamente nada de vida. Ya estamos a los 3 minutos tantos. Tenemos medio millón. Le bajamos 300 mil más de vida. A los 3 minutos. Más o menos. Más o menos. Este. Casi 300 mil más de vida. Entonces. Pues sí tenemos. Pues el aumento de daño que tanto. Que tanto pedía. Entonces. Pues muy bien. Muy bien la Nadia. Muy bien la Nadia. Muy recomendada la verdad. Si la puedes sacar. Sácala. Porque te va a beneficiar bastante. Y. Wow eh. Y nada más me quedó la duda. De cómo madres. Se activa el obelisco. De verdad. Solamente me quedó esa duda. Pero de ahí en fuera. Me gustó bastante. Y pues bueno. Espero que este video les haya gustado. Espero que la review de la avispa les haya gustado. Porque la verdad. Yo me quedé bastante loco. Y más con el efecto que le da el tier 2. Ahora. Como les mencioné. No sé. Cómo se active. No sé cómo ver si se activa el golpe. O no se activa el aumento del daño. Perdón. Pero si alguien sabe. Agradecería que me lo dejara en los comentarios. Y bueno. También agradecerte a ti por ver el video. Y si llegaste a esta parte. Deja en los comentarios. Obelisco P.I.M. Porque pues ya sabes. Es avispa P.I.M. De P.I.M. Obelisco del tier 2. Porque por eso obelisco. Dejen obelisco P.I.M. En los comentarios. Saber que llegaste hasta acá. Y te lo agradezco. Y si aún. No has dejado tu like. Ni te has suscrito. Yo no sé qué estás esperando. Mi amigo. Mi amiga. Pues yo te invito a que lo hagas. Y si eres mi amiga. Puedes pasar a ser. Más que mi amiga. Entonces. Me puedes enviar un mensaje. Que está aquí abajo. No es cierto. Es broma. Y pues de verdad. Agradecerte por ver el video. Agradecerte si ya estás suscrito. Si dejaste tu like. Si lo compartiste. Si dejaste tu dislike. Y todo eso. Madre. Pues te lo agradezco. La verdad. Muchas gracias. Y nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias Rafa. Por prestarnos la cuenta. Adiosillo. Cara de pillo. Dos videos en pantalla. Adiós. Fin de la transmisión.